¡Suscríbete al canal! Las piedras del camino me lastiman al andar Son tantos los espinos de la angustia y el pesar Pero yo he decidido que a la meta he de llegar Sé que tú irás conmigo, por eso voy a continuar Voy siguiendo tus pisadas para no maquiar a más No detengo mi jornada, no voy a mirar atrás Quiero sentirte a mi lado, que me tomes de la mano Para no perder tus huellas, mi Señor Duras pruebas me azotaron Pero fuerzas tú me has dado Y en ti está mi fortaleza y gran valor Quiero sentirte a mi lado, que me tomes de la mano Para no perder tus huellas, mi Señor Duras pruebas me azotaron Pero fuerzas tú me has dado Y en ti está mi fortaleza Señor 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 Tú mi castillo fuerte y la fuerza de mi fe Sé que si soy valiente no voy a retroceder Voy siguiendo tus pisadas para no maquiar a más No detengo mi jornada, no voy a mirar atrás Quiero sentirte a mi lado, que me tomes de la mano Para no perder tus huellas, mi Señor Duras pruebas, duras pruebas me azotaron Pero fuerzas tú me has dado Y en ti está mi fortaleza Quiero sentirte a mi lado, que me tomes de la mano Quiero sentirte a mi lado, que me tomes de la mano Para no perder tus huellas, mi Señor Duras pruebas, duras pruebas me azotaron Pero fuerzas tú me has dado Y en ti está mi fortaleza Señor Señor Tú eres mi fortaleza Gracias Señor Porque tú siempre estás a mi lado Te amo Jesús Gracias por ver los temas Y tú eres mi ottlaz Muchas gracias Gracias por ver el video.